A ver... Enfocado. Señores y señores, me llamo Valentí San Juan, tengo 35 años, esto ya lo sabréis los que sigáis el canal y los que no, pues me presento. Hago Ironmans, hago Ultramans, hago maratones de sables, hago maratones, hago titans deserts y las que dicen que son las carreras del mundo. Y no se me caen los anillos porque tendría que ser la cosa más normal del mundo y más todavía en algo como el deporte que en principio debería ser algo que sirva para transmitir valores y para aprender y para mejorar y para integrar y para que todos seamos iguales, etcétera, de decir que en muchas de estas carreras que se consideran de las más duras del mundo, hay gente homosexual que me ha ganado y de calle, hay mujeres que me han ganado y de calle, hay gente, yo qué sé, anciana de mayor edad que yo que me ha ganado y hay gente de color, de cualquier color, negro, amarillo, naranja, de los Simpsons, da igual, que me han ganado también. Esto que debería ser una obviedad y que debería ser la cosa más natural del mundo y de tan natural no habría ni tan siquiera que decirle ni reincidir en ello, pues resulta que no lo es y resulta que no lo es en el deporte. Así que hoy he salido a pegarme y sudada, ya voy aquí con un olor guapo y he hecho el entreno y digo pero espérate que el vídeo del día me parece que me voy a sentar, ya sabéis que aquí en el canal a veces hay vídeos de jiji-ja, hay vídeos de superación, hay vídeos de entrevistas, pues hoy el vídeo es de chapa. Porque no puede ser que en pleno siglo XXI, en un mundo donde representa que todo ya está aceptado y tal y no sé qué, y ya no hay que hablar de estas cosas porque ya están pues interiorizadas y son normales, pues pasen cosas como las que pasan y más todavía cuando resulta que suceden en el mundo del deporte. Os cuento el caso. Jesús Tomillero es un árbitro. ¿Qué particularidad tiene este árbitro? Pues que es el primer árbitro que, como se dice comúnmente, sale del armario. Esto es hace unos meses y según explica él mismo, de repente dice oye, señores, yo soy árbitro y soy homosexual. ¿Qué pasa? Le entrevistan en varios programas, sale en la radio, tal no sé qué. Total, que la reacción a través de esto, en lugar de ser de apoyo o de indiferencia, indiferencia en el sentido de decir, vale, pues como es normal, pues ya está, él lo ha contado, tal no sé qué, y él lo hace en este sentido para integrar una comunidad que en este sentido en el mundo del deporte, yo creo que quizá en particular más del fútbol, pues por lo que sea, o no se ha hablado, no se ha comentado, etcétera. Sale, da sus entrevistas, da la cara, lo explica y lo cuenta con total naturalidad. Reacción a todo esto hace unos meses. Le tiran piedras, le insultan, le amenazan, en fin, le ridiculizan de todas maneras posibles hasta el punto de tener que parar varios partidos. Y llega un momento que dice, señores, hasta aquí puedo llegar, no puede ser que esté en un campo delante de ahí haciendo mi trabajo, tal no sé qué, y que de repente me empiecen a insultar, a tirar piedras y a intentar darme. Jesús cuenta que le han humillado, le han ignorado, le han tirado piedras y esto es lo más suave que le han dicho en un campo de fútbol. Mira el maricón de mierda ese que ha salido en la televisión. Lo he vuelto a denunciar, pero lo más lamentable es que los mismos espectadores comenzaron a reírse. Y ya no aguanta más, dice, para entender lo duro que ha tenido que ser dejar el arbitraje, basta con echar un vistazo a su piel. Empecé con un añito y en mi vida, no sé, un fin de semana muy difícil. Lleva 10 años arbitrando, fue reconocer públicamente su homosexualidad y empezó el acoso. Ha recibido apoyo de árbitros de primera división y de políticos como Mariano Rajoy. Tiene nuestro apoyo, fuerza y ánimo. O Pablo Iglesias. Cuenta con mi apoyo, me siento mi hijo. Sin embargo, de la Federación Andaluza y el Comité Andaluz de Árbitros, silencio. No recibí su apoyo ni incluso, ni un mensaje telefónico ni llamada. Se describe en Twitter como primer árbitro homosexual. No se arrepiente de haberlo hecho público. Cree que con su gesto ayuda a otras personas. Y hasta aquí llegó el sueño de Jesús, pitar en primera división. Esto de por sí ya es jodido. ¿Qué lo hace más jodido todavía? Que para mí es lo que lo hace más triste. Yo jugaba a fútbol, cuando era pequeñito y hasta que era más mayor. Yo creo que jugué a fútbol desde los 10 hasta los 26 años. Pues desde categorías inferiores hasta acabar jugando en tercera división. Y es cierto que en los campos de fútbol, nos guste o no nos guste, hostia, se insulta, se no sé qué, se no sé cuánto, se discrimina, etc. Pero esto es más jodido todavía cuando sucede en el caso como le sucede a este tío. Que es que no arbitra a tíos de 25 años. Arbitra a chavales, a infantiles, a chavales de 10, 11 años. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la gente que le insulta son los padres que deberían estar dando ejemplo a sus hijos. Pues al final, ¿qué coño? Somos reflejo de lo que hemos mamado en casa, de lo que hemos visto en casa. Y lo que están viendo los hijos que están siendo arbitrados por este señor es a sus padres llamando, maricón, loca del coño, no sé qué. Bueno, no hace falta reproducir los insultos porque yo creo que más o menos todos os lo podéis imaginar. Hasta el punto que este, como habéis visto antes, este árbitro, hasta aquí ha llegado, dejo el fútbol. Llega un momento que dice, oye tío, paso, paso de todo, yo estoy encima de todo esto, mi condición sexual también está por encima de todo esto, soy árbitro desde que soy pequeño, lo amo y lo quiero y es la pasión de mi vida, vuelvo a los campos y cuando lo hace denuncia esta situación. Reacción a todo esto, amenazas de muerte. Amenazas de muerte en Facebook, amenazas de muerte en Twitter, más insultos, más piedras, etc. Hasta el punto que este tío, a día de hoy, necesita seguridad en su casa para que no le pillen por la calle y le den una paliza. Los acontecimientos ocurrieron tras suspender un partido de fútbol por los reiterados insultos de un espectador que, según advierte el propio Tomillero, es también árbitro en activo. Incluso en el partido de Segunda Andaluza Infantil, que jugaba el Atlético de Zabal contra el Asalle, un espectador que incluso era árbitro de futbol sala, empezó a decirme que me tenía que retirar, que era una chula y que me tenía que ir a Gran Hermano. Esto doy parte a los medios de comunicación de lo que me pasó. Al domingo empezó las amenazas. Al final se reanudó el partido sin más incidentes, pero Jesús Tomillero comenzó a recibir mensajes con amenazas de muerte acompañadas de imágenes de armas y homicidios que hacían referencia a su persona, colgadas en Twitter. El primero que me llegaba a Ola Jesús fue un gran error denunciar. El patrón ya puso precio a tu cabeza. En mi domicilio, abajo de mi domicilio, policía, me echa de paisano para que no me pase nada. Tomillero ha denunciado estos hechos a la policía. Está investigando el origen de dichos mensajes amenazantes. El trencilla linense insiste que, a pesar de tener miedo por las continuas amenazas, continuará con su pasión por el arbitraje. Entonces, reflexión de todo esto. Hostia, me gustaría que si podéis compartir este vídeo, me gustaría que si podéis darle apoyo. Dejo aquí abajo el link a las redes sociales de este señor. Bueno, de este señor, de este chaval que es muy joven y que tiene un par de cojones bien puestos. Yo decía una obviedad al principio del vídeo. Hago Ironmans, hago Ultramans, hago maratones de sables, hago las carreras a priori de las más duras del mundo. Donde muchas veces esto se asocia con ¡Ay! ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Qué macho! ¡Ay! ¡Qué tal! Y no tengo ninguna vergüenza, porque es que es lo más natural del mundo, en que haya carreras de estas donde una persona que sea homosexual, donde una mujer, donde alguien que sea de color, donde alguien que tenga más de que yo, donde alguien que tenga una discapacidad física, ¡Da igual, da igual, da igual! me gane y me pase la mano por la cara. ¿Soy más macho yo que ellos porque yo soy heterosexual? No. ¿Son más machos él porque más gana? No. Que somos iguales todos. Entonces, cada uno tiene ahí sus esfuerzos, cada uno ahí pone todo, independientemente de todo esto. Y da un poco de vergüenza a día de hoy, a siglo XXI, a mil, a dos mil dieciséis, que se tengan que repetir estas cosas, porque ¿qué sentido tiene? ¿Qué puto sentido tiene que a un hombre, porque le gustan los hombres a una mujer, porque le gustan las mujeres a alguien, porque es de otra nacionalidad, o porque habla otro idioma, o tiene otro color, o tiene otra edad, o le falta una pierna? Tenga que avergonzarse de nada. Es que es antinatural que tenga que hacerlo. Entonces, esto me jode más todavía que suceda en el mundo del deporte, porque en principio del deporte deberíamos aprender valores como la lucha, el perseverar, el que no hay límites, el que cualquier cosa es posible, la competitividad, el compañerismo. Compañerismo, hostia, pero por encima de todo deberíamos aprender el valor de la igualdad, que yo pensaba que ya estaba aprendido, y que por lo tanto ni tan siquiera habría que decir ¡Ay, la igualdad es muy importante! En fin, Jesús, tomillero, ole tus cojones, dale fuerte, sigue dándole duro, y me sabe muy mal que pases por esta situación, y que haya una panda de cabrones, que estos sí que son una panda de cabrones, que además tienen a sus hijos que les estén educando de esta manera. Así que bueno, hoy tocaba un vídeo más serio, Jesús, gas a fondo, sigue arbitrando, no lo dejes, no lo dejes, me parece muy bien que tengas seguridad, pero hostia, no lo dejes, porque en esto también eres ejemplo, y creo que a raíz de eso, pues habrá más gente que eso, que no se quedará callado, que no se achantará, y que saldrá a darlo todo, sea cual sea su condición sexual, su nacionalidad, su edad, su discapacidad, su supercapacidad, o lo que sea. Así que se acabó la chapa. Señores, muchas gracias. Jesús, a darle duro. Gracias.